Hola a todos, aquí MaxTax comentando un nuevo vídeo y bueno pues os traigo a traer mi clan del Call of Duty Elite Me lo acabé de crear, antes estaba en uno pero no jugábamos ni nada Y bueno en este quiero empezar a subir, bueno el logo ya se que es una porquería Intentaré mejorarlo y... Voy a cambiar el estado Bueno, pues eso como habéis leído, reclutando gente, esto es para los que os queréis meter Ya me he enlistado en dos, bueno si mañana ni nadie todavía en el clan pues Yo de otra manera se lo he dicho ya los de la play y todo eso Pero si aún así no hay nadie del clan mañana en esto yo jugaré solo y seguiré subiendo Porque yo solo puedo Y bueno pues ya me he enlistado en dos, uno de zombies y otro normal Y bueno los que estéis interesados en meter en un clan yo voy a subir Los que quieran jugar también a Modern Warfare, bueno el clan es de Black Ops 2 de Play 3 Para los que quieran entrar decídmelo por los comentarios y hablamos Me agregáis a Play y todo eso Y también si queréis, también podemos subir el nivel en Modern Warfare 3 Si queréis por ahí, también hay por aquí como este torneos Son bastante fáciles la verdad Y si estamos unos pocos los conseguimos claramente Y bueno pues un saludo y hasta el próximo vídeo Adiós